José Fernando Emilio Olvera Sierra nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, el 8 de diciembre de 1959. Estudió la secundaria en la Universidad Autónoma de Guadalajara, el bachillerato en la Universidad de Guadalajara, preparatoria número 5, y comenzó su carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de Atemayac. En la escuela primaria tuvo su primer contacto con la música al ser miembro del coro de su escuela. Solía cantar temas de Agustín Lara y Consuelito Velázquez, para más adelante optar por otros gustos. Sus hermanas mayores le inculcaron el gusto por el rock, lo cual le marcó el camino hacia su exitosa carrera musical. Los orígenes de Maná se remontan a un grupo musical llamado Sombrero Verde, cuyos integrantes, también todos originarios de Guadalajara, eran Fernando, Efejer, Olvera, Boz, Gustavo Orozco, Guitarra Eléctrica, y los hermanos Cayeros, Juan Diego Ulises, Guitarra Eléctrica, y Abraham, Batería. En 1975 decidieron juntarse para tocar distintos temas de grupos a los que admiraban, entre ellos The Beatles y The Police. Inicialmente, se hacían llamar The Spies of the Green Hat, pero pronto el nombre se abrevió a Green Hat, y finalmente, se adaptó al español como Sombrero Verde, ya que la banda deseaba tocar rock en su propio idioma español. En 1981 publicaron su primer disco homónimo, Sombrero Verde. En 1983 lanzaron, a tiempo de rock. En 1984, Alejandro González, cubano-colombiano nacido en Miami, ocupa el lugar que Abraham deja en la batería. La vida de Sombrero Verde continuó hasta 1986, cuando el guitarrista Gustavo Orozco decide también abandonar la agrupación. En 1987, al quedar el grupo como cuarteto, F. Gerr decide cerrar el libro de Sombrero Verde y formar una nueva banda que fusionara el rock, pop y los ritmos latinos. Maná.